Yo soy Ruben 2TNT y continuamos con la aventura en Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducida. En el episodio anterior vimos que Camellia estaba en el hospital y tenemos que hablar... Bueno, el objetivo es hablar con ella en el hospital de Lyoko donde estamos. Y también en el episodio anterior jugábamos un partido amistoso contra la selección de Australia. Lo primero que vamos a hacer es avanzar en la historia, no es hablar con Camellia sino con Travis a ver qué sucede y estará explicándoles lo que le ha sucedido a Camellia. Y ahora cuando volvamos al área de Japón miraré si después del amistoso ya podemos fichar a jugadores de Australia. Y si es así ver si juego a otros amistosos o continúo en la historia. Mientras tanto vemos aparecer a Eric también en el hospital, en este caso está saliendo del hospital y Sylvia va tras él. Y parece que se han dado cuenta de que no está o ha desaparecido. Bueno, antes de salir ya hemos visto dónde está el siguiente objetivo con la bandera. Voy a ver si hubiera algún cofre en el hospital. Unas botas. Por aquí no me dejan pasar. El ascensor tampoco parece que se pueda acceder. Y vamos a las otras plantas. No, no me deja pasar a la segunda planta por el momento. Veremos si más tarde sí. Y ahora tenemos que hablar con Gilman. ¿Sabe dónde ha ido Sylvia? ¿Dónde está? Bueno, aquí está Celia que acompaña a Mark y Jack mientras hablan con Gilman. Y ahora podemos ir al área de Estados Unidos. Y parece que a Gilman le sucede algo de nuevo, como ya ha pasado durante la serie en otras ocasiones. Bueno, pues para resolver el misterio de dónde está Sylvia tenemos que ir al nuevo área que es el de Estados Unidos. Vamos al área de Estados Unidos y de momento el único lugar de este área al que se puede acceder es la ciudad. Aquí vemos partes del área. Y llegamos a Main Street. Estos son los jugadores que tengo ahora mismo en el equipo de Pachangas. Digo, porque está Kevin, si tiene ahora mismo más nivel que Xavier, Sean y Jack. Me había extrañado un poco ver a Kevin en esa posición que ha pasado. ¿Por qué tiene menos puntos? Los puntos habrán subido de nivel porque esa bajada en los puntos de energía debe ser por eso. Tenemos que ir a la estación. Conseguimos unas botas. Pero antes de seguir aparece la Pachanga contra los Tiff. Que curiosamente tiene dos jugadores nuevos. Por lo tanto ya nos hemos enfrentado a este equipo en su momento en alguno de los otros áreas. Y el objetivo es robar el balón. Venga. Menos mal. Porque iban Mar y Xavier a por el balón. Y ha conseguido hacer el pase. Sube... Sean de nivel. Y lo que no sé es para qué... He recuperado los puntos. Sí. Ha subido de nivel ahora Sean. Y efectivamente tenían puntos menores por haber subido de nivel. Ya he visto a Bobby. Pero antes de hablar con él. Quiero ver si hay algún cofre. Por este lugar. Una formación. La formación Fénix. Otra Pachanga. Ahora vamos a hablar con Kevin. Porque creo que en el otro área no he visto... O en la otra parte del área no he visto... Cofres. Y otra vez. En este caso contra los Students. Es... Recuperar el balón. Que casi lo consigue... Sean. Esto empieza a ser ya... Un poco... Mosqueante. Ya está. Segada de... Xavier. Le quita el balón a Mother. Y... Conseguimos una bola o ficha azul. Y ahora sí. Vamos a hablar con... Bobby. Y parece que Bobby nos va a contar todo. También aparece... Jude y David. Además de Kevin. Que... Mi pregunta es... Si no está en el equipo de Pachangas. ¿Por qué? Aparece en la historia y sustituye... A Xavier. Vale. Bobby se une a nosotros. O irá con nosotros temporalmente. Pero tenemos que... Seguir explorando este área. Donde nos aparecen los Frims. En este caso. Como rival. Y... Después de dos Pachangas. Donde el objetivo era... Robar el balón. Aparece la Pachanga. Donde el objetivo es... Marcar un gol. Bueno. En este caso. Marcar el primer gol. Maldición... De Aritan. No me la voy a jugar. Por si acaso. Puño de Furia. Detiene el balón Mark. Y vamos... A iniciar... La Contra. Por si acaso. Cañón de Meteoritos. Y debería ser gol. Espiral de Distorsión. Ineficaz. Gol. Y continuamos explorando... El área de Estados Unidos. Nivel... Para... Xavier. Y otra bola o ficha azul. ¿Qué pasa? Solo dan... En este lugar... En este lugar... Bolas o fichas... O fichas de color azul. Aquí tenemos... El supermercado... Ya he visto el cofre. Break... Zauk 2. La CO2. O... Vamos a ver... No. Item no. Special Modes. Aquí. Sí, debe ser la CO2. Porque es... La única técnica... Que yo recuerde que tiene... CO2, CO2 e incluso CO3. Las otras no van por... Números a no ser lo de Pingúin Emperador... Número 1, Número 2 y Número 3. Pero... Vamos a comprobarlo de todas maneras. No, Kevin no. ¿Dónde está aquí? Va por número. No solo con... La técnica y 1, 2 o 3. Vale, pues... Si no es por aquí... Debe ser... Por... Aquí. Efectivamente. Llegamos... Al desguace, por lo que parece. ¿Para qué sirve esto? Mejorar el tiro. Qué raro. Como no nos daban en las pachangas, pues... Una bola azul más. Ganar la posesión de... El balón contra los Cowboys. Vamos... A ver... Si... Os apetece recuperar el balón en algún momento. Pero... Con calma y tranquilidad. Ya está. Ahora el que sube de nivel es Jack. Y conseguimos también de recompensa... Chocolate. No, aquí no tengo que ir porque dice... American Square. Así que... Aquí no es porque esto es el desguace. Así que... Tendremos que buscar... En otro lugar. Pero primero... Otra pachanga que ganamos. Victoria. Ahora el que sube de nivel es... Sunfrost. Y nos dan... Dragon Crash y agua. ¿Dragon Crash? ¿Algo de dragón? Vamos a ver. ¿Remate dragón? Sí, porque los otros ya lo teníamos. Vamos consiguiendo técnicas. Ah, sí, está aquí. ¿Por qué pone American Square? Ahora lo comprobaré. Pero es aquí, digo... Me sonaba que había que ir al desguace. Como pone otra cosa. Pero antes... Pachanga. Otra más. Bueno, por lo menos... Parece que van subiendo de nivel... Con cada pachanga al menos algún jugador. Hasta ahora que lo he dicho. Y... Already... Quieren unirse... Al equipo. Como siempre, para... Echarlo siempre hay tiempo después. En el caso de necesitar espacio para... Más jugadores. Sí, pone... Tu American Square... Y estamos en el Car Breakers. O el desguace. Y antes de... Seguir... Otra pachanga más... Por si acaso no había suficientes... Contra Americans. Con el objetivo de marcar un gol. Bueno, pues... Sigamos. Jugando las pachangas. Porque si no... No nos van a dejar... Avanzar en la aventura. Ya está. Gol. Y ahora por hablar... Una moneda o ficha de cada color. Y ya hemos descubierto que... Silvia estaba con... Eric. Bueno, cosa que sabíamos... Pero no... Los jugadores... Y la gente que forma parte de Inazuma Japón. También os lo podía haber dicho Bobby. O a lo mejor lo ha dicho. Pero como no entendemos lo que dicen... No... Lo hemos entendido. O no lo sabíamos. Se marcha Bobby... Se queda... Eric hablando... Y se va. Bueno. Mi pregunta es... ¿El próximo partido es contra Estados Unidos? Creo que sí. Por eso... Ha debido aparecer... Eric en escena. Y aquí Silvia... Que le pregunta... A Bobby... Algo sobre... Por qué Eric estaba en el hospital. Seguramente. Creo recordar qué es eso. Bueno. Que volvamos al área de Japón. Cuando las pachangas lo permitan. Pero volveremos. Y... Confirmaremos si... Después de jugar... Los amistosos... Podemos fichar... A jugadores de otros equipos. En este caso... Por el momento... Creo que es hora los de... La clasificación... Para el Fútbol Frontera Internacional de Asia. A los que nos hemos enfrentado. Es decir... A... Australia... Qatar... Y... Corea. Por cierto. Omar acaba de subir de nivel. Y creo que también estaban los del equipo D. En su momento. En la máquina ya. Pero ahora lo confirmaré. En la máquina para poder fichar. Me refiero. En la máquina de fichajes. Y estará... Si... Creo que funciona así. Australia y el equipo D. Y me faltarían... Los otros equipos... De... Asia. Por jugar el amistoso contra ellos. Para poder fichar a sus jugadores. Para poder fichar a sus jugadores. Ventisca eterna. Vamos a... Intentar congelar... La cabezonería de Vinal. Que ha detenido el tiro normal. Ahí está. Cabezonería. Y... Gol. Contra los Borders. Otra victoria más. Otra... Bola azul. Qué raro. Voy a recuperarme. Ya que... Nos asaltan pachangas a cada paso. Otra vez... Robar el balón. Tres contra uno. Contra Fireway. Y... Victoria. Nadie sube de nivel. No nos dan recompensa. Y antes de salir... Otra pachanga más. ¿Por qué no? Otra más. Volea de Xavier. Y... Espiral de Distorsión. Que seguramente detenga el tiro. Así que... Congelamos... Congelamos... La Espiral. O... Vamos con el cañón de Meteoritos. Si antes no marcan ellos. Gol. El muro. Nos supera con el... Espejismo de Balón. No tiene técnica de tiro con... Los puntos que le quedan. No sé si la tiene o no. Pero con los puntos que le quedan no... Creo que hay... Ninguna técnica que consuma tan pocos. Ya está. Cañón de Meteoritos. Y... Debería ser Gol. Haga lo que haga. Esa espiral de Distorsión. Conseguimos... La victoria en esta pachanga. Y... Una bola... Amarilla en este caso. Además de... Nivel para... Eh... Saum. Frost. Bueno. Ahora iremos al campo. Yo primero voy a ir al área. En este caso al albergue. A... Ver lo de... La máquina de fichajes. Que... Es esta de aquí. Efectivamente. Tenemos al equipo de... Y a... Australia. Por lo tanto para... Fichar a jugadores... De Corea... O de Qatar... Es necesario... Vencerlos en un amistoso. Y... Si esto está bien. Que no lo está. Estaba mirando los puntos pero... Estaba viendo los equipos. Y... Si estuvieran al revés. El orden sería el correcto. Es decir. Hubiéramos jugado primero contra los caballeros de la reina. Después... Contra los emperadores. Es decir. Inglaterra y Argentina. Por lo que parece el siguiente rival es... Unicorn. O Estados Unidos. Y el último del grupo es... Orfeo. Y... Si todos los equipos han jugado al menos dos partidos. Hay... Cuatro equipos con tres... Tres puntos... Y un equipo con cero. En el grupo A. Mientras que en el B hay... Un equipo con seis puntos. Brasil. Dos equipos con tres puntos. España y Francia. Y dos equipos con cero puntos. Alemania y Costal. Lo que pasa que... Lo que pasa que... En este caso... Costal solo ha jugado un partido. Mientras que el resto ya han jugado dos. Y en el grupo A... Estados Unidos es la única selección que ha jugado solo un partido. Bueno, vamos a ver qué... Pasa en el entrenamiento. Y seguir avanzando en la historia. Llegamos... A... El área de Japón, pero... Seguimos teniendo pachangas. Y en este caso... En el área de Japón nos aparece... El equipo Samurai. Vamos con un tiro normal... De momento es suficiente. Victoria. Ninguna recompensa. Y Oscar Petty. Miembro de los Samurai. Se quiere unir al equipo. ¿Tiene alguna técnica? No. Están tan bajos... De nivel... Que no tienen técnica. Y aquí hay dos jugadores de... Los Estados Unidos. O de Unicorn. Kips. Y Kruger. Aquí están. Parece que han golpeado... O en este caso... Kips ha golpeado a Mark. Nathan. Mark. Y Axel. Silvia que está hablando con ellos. Bueno, están... Contándonos algo. No sé el que... Exactamente. Y... Ahora están hablando entre ellos. Se marchan. Silvia que está pensando en algo. Se va. Sin decir nada. Pero parece que... Seria se ha dado cuenta. Y... Hay que hablar con... Silvia a ver qué le pasa. No nos vamos a enterar de lo que digan. Por lo tanto... Vamos a ver... Como avanza la historia. Solo había que hablar con ella para... Averiguar qué la pasaba. Y me imagino que es... Debido a lo que... Ha hablado con Bobby. A lo que ha visto. O ha intuido. Al ver... A Erick en el hospital. O... Lo que han estado hablando. Hasta que hemos llegado. Que no sé... Exactamente qué es. Bueno, sí. Que si ganaba el Fútbol Frontier. Volviera con él... A Estados Unidos. O que le habían ofrecido... Ser parte de un equipo... Juvenil en Estados Unidos. Y que se volviera con él a Estados Unidos. Hasta que... Han llegado, pero... No ha sido así como hemos llegado, pero bueno. Han cortado la conversación en la mitad. Mark que sigue entrenando. Y veremos a ver si... Esa es la cuestión. Qué decisión... Toma... Silvia respecto a... Si va a volver a Estados Unidos con Erick. O no. O se queda. Tenemos que hablar con... Celia en el hotel. O en el albergue. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Yo dejo este por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle a like si os ha gustado. Favorito os es encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinión y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.